bienvenidos a la lectura orante con la escritura jueves de la octava de pascua seguimos en un domingo continuado y nos preparamos para el domingo de la misericordia seguimos con los relatos de los testigos claros de la resurrección del señor y hoy en lucas capítulo 24 versículos 35 al 48 vamos a escuchar el texto en aquel tiempo los discípulos de jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan estando hablando de esas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice paz a ustedes pero ellos aterrorizados y llenos de miedo querían ver un espíritu y él les dijo porque se alarman porque surgen dudas en su corazón miren mis manos y mis pies soy yo en persona palpenme y dénse cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que tengo yo dicho esto les mostró las manos y los pies pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos les dijo tienen ahí algo de comer ellos le ofrecieron un trozo de pez asado él lo tomó y comió delante de ellos y él les dijo esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de moisés y en los profetas y salmos acerca de mí entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo así está escrito el mesías padecerá resucitará entre los muertos al tercer día resucitará resucitará entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por jerusalén ustedes son testigos de esto palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la presencia del espíritu digámosle ven espíritu santo llénanos con el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra llénanos con esta gracia que sólo tú puedes dar con el entendimiento de este don de jesucristo muerto y resucitado para la vida del mundo amén qué dice hoy el texto lucas 24 versículos 35 48 está unido con el de ayer ya hablábamos de los discípulos de maús que fueron a la comunidad y dijeron que estaba resucitado que lo habían visto y lo habían reconocido al partir el pan y entonces quienes están ahí en la casa se vuelve a aparecer el señor y que les dice como haciendo el el discurso de aquel que se aparece ellos como reaccionan que les tiene que decir el para que crean que en verdad es él en persona y después viene a darle unas explicaciones de algo que ya les había dicho a ellos y cómo se cumplen todo lo antiguo cuáles son las palabras los elementos los detalles los con los diálogos miremos expresiones palabras claras que queden hoy en el corazón en el segundo momento de comprobamos que el texto objetivamente nos está hablando lucas nos narra como los discípulos de maús después de haberlo y reconocido al partir el pan les había explicado sus las escrituras con un fuego que brotó en su corazón y después no lo dejaron seguir porque le dijeron que la tarde estaba ya poniéndose que se quedara con ellos y lo reconocieron al partir el pan y después van a la comunidad y lo comentan entonces hablábamos de escritura palabra de dios eucaristía partieron el pan y comunidad fueron donde los apóstoles pues ahora están los apóstoles que son que van a recibir la presencia de jesús es importante ver los detalles las mujeres fueron las que recibieron los mensajes angélicos o marta o maría magdalena vio verdaderamente al señor resucitado y después dos peregrinos de maús y los apóstoles todavía no pues ahora hoy lucas nos muestra como ya se aparece ante aquellos que sabemos que en el primer momento no estaba tomás que llegaría después pero jesús entonces se les presenta como aquel príncipe de la paz paz a ustedes los profetas anunciaron al mesías y parte de ellos ahí ya se hablaba del príncipe de la paz y se presenta como siempre como entraba una casa la paz está en esta casa y ahora viene a traerle la paz a aquellos que tenían el corazón turbado con muchas inquietudes con escuchar que las mujeres dijeron que los discípulos de maús les acaban de decir que verdaderamente había resucitado que los se obedecía en la ciudad que los guardias estaban hablando ya entonces les pagaron para que le para que ellos no dijeran nada que y se inventaran aquello del robo del sepulcro entonces decir había una situación de de muchas cosas que se decían y aquellos dos y no habían recibido la presencia del señor y ahora aparece él dándoles la paz y tiene que darle la paz porque en cada uno de ellos a su manera salvo juan estuvo lejos de estar ahí en la cruz simón cananeo también tenía una misión del señor que cuando estuvieran todos dispersos los llevara a los apóstoles a la casa de de betania pero la mayoría tenía todo el dolor del corazón de haber abandonado al señor y entre ellos pedro con toda la negación y judas pues que terminó con su en suicidio pero hoy jesús entonces viene a traerle la paz esta pascua para usted y para mí es paz de dios al corazón todos los días hay dificultades hay problemas hay situaciones por enfrentar la vida debería ser una continua pascua en donde sabemos que dios nos respalda no porque nos crucemos de brazo y de brazos y él lo haga todo sino porque si nosotros ponemos lo mejor que hay en nosotros dios viene con su respaldo y viene a decirnos que contemos con su paz que es más allá de una paz del mundo que es que es que no es no es ausencia de guerras y de conflictos vivimos en un mundo donde hay muchas cosas y dificultades de estas y confrontaciones etcétera pero el que tiene la paz de jesús tiene una capacidad nueva de ver la vida en él quedémonos con este primer momento y después entonces ellos como que estaban tan embotados que no veían que era él y entonces les dijo miren que es que yo no soy un fantasma no tengo pues un fantasma no tiene huesos ni carne como tengo yo y para corroborarles les dijeron que si tenía algo de comer y otra vez el contexto siempre va a ser en una cena pues le dan allí un pedazo de pez de pescado y él come y ofrece y aprovecha aquella comida que es el entorno de estar con cerca con los que lo querían con los con aquellos reunidos apóstoles para demostrarles como ya les había dicho a los de maús que se tenían que cumplir las escrituras pues a ellos le empieza a recordar se acuerda que que les dijo como tres veces en la vida me van a matar voy a llegar donde a jerusalén va a pasar esto conmigo pero el tercer día resucitaré pues les está recordando y les está haciendo consciente algo que ya les había dicho entonces es todo lo escrito desde la ley de moisés y los profetas y los salmos acerca de él se cumplió y aquí hay algo contundente para hoy aparte del don de la paz de jesús en esta pascua y les abrió el entendimiento para comprender las escrituras ese es el que le pedimos al espíritu santo ustedes y yo todos los días que escuchamos su palabra y que hacemos esta lectura orante le pedimos que el resucitado verdaderamente nos dé la capacidad de comprender las escrituras quién es él, cómo era prometido en el antiguo testamento y cómo se cumple con su venida la novedad de esta vida nueva suena redundante pero sí es que Cristo nos ha dado el cumplimiento de todo aquello prometido para el rescate del género humano todo lo que significa el derramar la sangre por la víctima propiciatoria como lo hemos visto en esta misericordia de Dios también el domingo por el perdón del pecado, es decir, de la negación que tenemos todos del proyecto perfecto de Dios hoy pidámosle que abra el entendimiento nuestro utilizamos el entendimiento para muchas cosas de la vida pero lo tenemos para unirlo al espíritu y para comprender las verdades reveladas del espíritu Jesús murió, padeció, pero resucitó al tercer día y dice aquí también, su nombre se proclamará para la conversión del perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén les dice él y ustedes son testigos de esto llevamos 21 siglos de llevar el nombre y la presencia de Jesús, la iglesia y ustedes y yo hemos recibido este testimonio y cómo lo estamos transmitiendo cómo hoy como los apóstoles dejamos de abrumarnos porque seguramente estamos embotados porque nos falta creer, porque por muchas cosas de la vida el mundo de hoy quiere como seguir mostrando a Jesús como un hombre por edad más y no lo muestra como realmente es un Dios que ha tomado la condición humana y que ha dado vida nueva para todos hoy con este abrir el entendimiento a las escrituras abra su corazón a Dios la Pascua es felicidad a pesar de la tormenta, a pesar de la cruz es enfrentar la vida con otra cara es como los apóstoles, bueno, salir y ser testigos de la resurrección los de Maús fueron testigos para los apóstoles como ya lo habían sido las mujeres pues ustedes y yo somos testigos de que seguimos un Dios que está vivo qué situaciones al igual que los apóstoles hay en su alma hoy que lo alarman que surgen dudas en su corazón así les pregunta el Señor cuáles son las dudas y cómo hay que dejarlas hoy a los pies del Señor resucitado cómo mirar todo este cumplimiento de las profecías y ver y escuchar que en el nombre de Jesús todos los pueblos deben proclamarse esta invitación a la conversión porque Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres hagamos oración bendito sea Señor Jesús porque hoy traes la paz esto es Pascua paz al corazón a pesar de los conflictos de las luchas cotidianas es fuerza tuya dentro de nosotros abrenos el entendimiento para comprender las escrituras y saber que tú eres el prometido y que has venido y has dado la vida y has resucitado para la vida del mundo y con ello nos has dado la fuerza de tener vida con mayúscula de estar unidos a ti y de llevar tu nombre y tu presencia a todos los lugares donde nos movemos cotidianamente que hoy podamos decir que somos testigos de la resurrección no solo necesitamos haber visto el sepulcro vacío haberte visto allí como lo vieron los apóstoles nosotros lo creemos porque para ver hay que creer y queremos verte porque creemos Señor hemos esperado en ti dando la fuerza a pesar de nuestro pecado Señor queremos seguir avanzando dando la fuerza para no mirar atrás sino llevar tu nombre hacia a todos con la invitación a la conversión Amén un cuarto momento como llevar esto a la vida como escuchar esta paz que trae hoy Jesús como escuchar este que Dios nos promete que se abre el entendimiento para comprender las escrituras como abrirle el corazón la vida y ser testigos ante los demás de la resurrección del Señor Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo entreciendo sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos